que tal trans fans este es trupe les doy la bienvenida a un nuevo video review y en esta ocasión les traigo a tarántulas de la serie beast wars en su edición décimo aniversario y pues aquí tenemos a tarántulas en colores muy muy bonitos la verdad las figuras no más bien las arañas tienen colores tan llamativos que el pintado de tarántulas en esta línea realmente está muy bueno chequense nada más las tonalidades brillosas no es cromado es una pintura brillosa que le queda muy bonito ahí podemos ver el símbolo Predacon y aquí sus ojos en color esmeralda un poquito oscuro y la verdad es que se ve muy 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 bien lamentablemente el diseño yo creo que el diseño este aquí unas piezas no atoran correctamente y que me gustaría mucho que pudiera sostenerse sobre sus patas pero están no sé considero que estuvo mal diseñado esta parte de aquí donde las patas se sostienen bueno si todo el armatoste este que sostiene las patas pero bueno trae sus dos de sus piernas de sus patas mejor dicho vienen articuladas que son estas dos de adelante y dos de acá dos dije cuatro dije dos dije cuatro dije dos ya no sé bueno dos y dos también estas las tenazas son tenazas y yo creo que son tenazas las puede mover ya que están en unos ball joints aquí los vemos perdón aquí los vemos tiene por acá atrás un miren esto es de lo que hablo ya se zafo de aquí tiene por acá atrás un este un lanzamisiles integrando en el abdomen de su modo araña aquí tiene una una imperfección de pintura bueno y tiene aquí su lanzador y vemos que trae un hilito esto pues nos sirve para colgarlo por ahí y ponerlo no sé adornando la vitrina y además así no se nos pierde la el misil el bueno no es un misil bueno si es un misil con arco ahí se ven unos grabados que tiene muy bonitos vamos a proceder con la transformación bueno no vamos a hacer una comparación de tamaños por acá tenemos vamos a nuestra nueva regla oficial para que se den un tamaño del una idea de la dimensión que tiene para los que no tienen y quieran saber más o menos que tamaño tiene ok vamos a proceder con la transformación de aquí pues vamos a abrir lo que van a formar los brazos del robot aquí abajo vamos a sacar las piernas de esta manera vamos a abrir los pies de esta manera está bien musloso este cuate y de aquí vamos a bajar este ensamblaje diría un amigo por ahí y lo que sostendría estas piezas en modo tarántula que están flojos esos si entran en el cuerpo del robot y finalmente queda transformado después de mover los brazos así un poquito y acá también aquí tenemos señoras y señores damas y caballeros niñas y niños a tarántulas transformado en robot como la ven está la verdad muy bonito si recuerdan el modo más bien la edición original de esta figura no trae la cara pintada cosa que a mi parecer se me hace un absurdo para la versión de décimo aniversario de esta vemos que si se tomaron la molestia de pintarnoslo como dios manda y ahí lo tenemos a verlo aquí así bastante mono este cuate me gusta mucho bueno como ya sabemos vemos las figuras biswords tienen su su máscara mutante al igual que waspinator tarántulas utiliza su máscara de mutante todo el tiempo para revelar su su digamos cabeza robótica o su cara robótica lo que hacemos es levantar y girar la cabeza de esta manera y vemos ahora una cara que se parece más a lo que es este esta black aracnia que esta es la cara que black aracnia usa y realmente pues ambos utilizan el mismo molde y pero bueno vámonos a lo demás articulaciones los brazos giran completamente y los hombros se levantan ¡hey palé! se dio un patazo en la cara en la cabeza un zape los antebrazos giran también completamente vienen en un ball joint que puede doblar hasta esta altura ahí lo vemos las patas de la araña de la tarántula pues estorban un poquito el momento de estar manipulando al este los brazos de modo robot las piernas pues suben bajan hasta esta altura no giran sólo un poquito rodillas parte de la transformación pues dobla bastante los pies sólo los puedo doblar hacia abajo que es parte de la transformación y es todo por la parte de atrás ya les había mostrado que tiene este lanzador y este lanzador se quita de la espalda mismo que se puede poner el paleo vamos a ponerlo por aquí aquí en el brazo y aquí ponemos el misil de esta manera ¿qué hubo? ah verdad me late más del otro lado vamos a hacerlo así aquí así y me gusta más esta cara de modo que podemos lanzar el misil podemos lanzar el misil y no se nos va a perder porque si se nos pierde el misil se nos pierde la figura bueno ahí ahí está ah las patas que son articuladas de la tarántula se pueden quitar si mal no recuerdo y no quiero quitar otra bueno no lo voy a hacer seguido las articuladas se pueden quitar de de ahí y usarse como misiles estos pues si van a dispara por favor no me hagas quedar mal ahí está muy fácil esos si se nos pueden perder así que debemos tener cuidado y pues es una figura bastante recomendable para los amantes de Beast Wars épale aquí no tiene caso meterla denme un segundo sí les decía es una figura altamente recomendable dado que pues tiene el look de la de la serie el el este considero que tiene más la estética del personaje de la serie que que lo que es Blackaragnia obviamente pues es una fémina y tiene más estética de ese tipo fémina bueno la cabeza pues no les había dicho viene en un ball joint y puede moverla bastante bien el tamaño el tamaño de que raro que hay comparaciones con con estos de Transformers Prime pero pues estos son los que ahorita la gente está comprando y pues vemos que son bastante parecidos en tamaño así que no nos quejemos tanto de las figuras de Prime que están chiquitas o sea desde Beast Wars vienen pequeñas desde G1 vienen pequeñas entonces amemos más a nuestras queridas figuras bueno vamos a darle un pequeño unas pequeñas vueltecitas para que lo vean por todos lados alguien le quitó la columna pobrecito se va se va a caer y pues es todo por el momento señores gracias este fue Trooper y este fue Tarántulas de Beast Wars décimo aniversario nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima e e e e e e e e e Gracias por ver el video.